En el marco de la ampliación de la pista de circulación en la Ruta Internacional 215, la comunidad mapuche Mapupilmaiken reclamó por el retiro de árboles desde un costado de la ruta que une Osorno con Puyehue, aquí en la región de los lagos. Los integrantes de la comunidad indicaron de que se trataba de especies plantadas y cuidadas por ellos. Además, lo calificaron como un daño ambiental. La destrucción de un área verde constituye un segundo episodio antecedido por el destrozo de otra empresa dijo la presidenta de la comunidad, Bernadita Molef, mientras que el Seremo de Obras Públicas en la región de los lagos descartó que se trate de un daño ambiental ya que los trabajos son en una faja fiscal. También aseguró que la empresa a cargo de las faenas entabló diálogo con la comunidad ofreciendo un plan de mitigación. Los trabajos en la ruta a Puyehue buscan generar una doble vía con una ruta de alto tráfico y de permanente crítica respecto al defectuoso estado de su pista asfáltica.